Después de un análisis de lo que ha sido el desarrollo del carnaval en los últimos tres años, Corpo Carnaval decidió habilitar cambios en la programación para el 2016. Así se manifestó Andrés Jaramillo, director artístico de la corporación. Tal es el caso como el día 2 de enero, el día 2 de enero el desfile de colonias desaparece de escena en la senda del carnaval, pero retoma fuerza en la plaza de Nariño. Este año va a haber una muestra cultural y artística en la parte de danza y música y una feria artesanal y gastronómica que se habló el día de ayer con las colonias, los cuales están muy interesados que se haga este evento por el tema de la participación, que ellos han visto diezmados. Entonces al verse ubicados en una plaza, la presentación de las colonias es más fuerte. Los cambios en el desfile del carnavalito permitirán más agilidad en el recorrido. Y comodidad para los infantes. El desfile de canto a la tierra se movió para el día 3 de enero. Es para que la gente también llegue de mejor forma a ver a los colectivos coreográficos y que en el Estadio Libertad no termine tan de noche también el tema de la presentación de los colectivos. Y ese mismo día el concierto de música andina latinoamericana ya no inicia a las 6 de la tarde, sino inicia a las 5 de la tarde. Todo por el tema de los cambios en los horarios, que de alguna forma han favorecido el tema de los inicios. El día 5 de enero, con las comunas, ellos piden y solicitan que el trabajo del juego del día 5 de enero ya no se haga en la plaza del carnaval, sino se manifiquen las comunas. Hemos hecho un trabajo con ellos y ese trabajo se va a hacer. Vamos a llegar a todas las comunas a hacer el juego de la caricia pintica en un sector de la comuna que ellos definan. Ellos, los interesados, pues tienen que inscribirse hasta el día viernes, enviar su carta aceptando la invitación y vamos a descentralizar un poco el juego del día 5 de enero. Se aclaró que los cambios no afectan el plan de salvaguardia del carnaval, pues no se hace eliminación de eventos. La convocatoria para colonias está abierta hasta el 9 de diciembre en las instalaciones de Corpo Carnaval.